no me lo esperaba yo esto venía buscando porque me parecía que aquí había un asentamiento podía ser y mirar lo que he encontrado parece parece que es otra tenaja otros hilos llenos de piedras joder mira tenéis ya ganas de encontrar uno mira donde lo he encontrado y el conejo por eso está descargado no sé si se apreciará aquí bueno decía que era un asentamiento pensaba que había asentamiento romano aquí porque estaba viendo muchas muchas piedras con cal pegada y he visto algunas cerámicas y estado observando al ver las citas estas aquí los montones de piedras me han llamado la atención pensando que podían ser cimientos y mira lo que me encontrado me encanta me ha hecho feliz bueno vamos a seguir hay otra que lo he visto antes y le he pasado de largo pensando que era una zorrera que era de los zorros y hay otra aquí pegada ya me he dado cuenta digo hostia digo la otra también puede ser y aquí tenemos esta piedra con este agujerito para encajar para encajar las puertas romanas era típico la piedra talla al lado de las tenajas que aquí en este otro montón quizás puede haber también más tenajas o sea cimiento pero por las piedras quizás echarán aquí también el montón de piedras para tapar para taparlas porque esas están tapadas con un montón de piedras a lo mejor los quitaron para cualquier otra cosa se la llevaron y se quedó descubierta y estas a lo mejor aquí hay alguna y está tapada estas típico la mano